José Paz en la primera jornada de esta Liga Escobarense que comenzará este fin de semana Sí, sí, sí la verdad que es otra de las cosas también raras de este campeonato que un clásico con la importancia institucional que tiene para la comunidad de José Paz se juegue en una primera fecha pero bueno, eso de última es una decisión deportiva no tiene más que por lo menos para nosotros más consecuencias que eso. Me hubiese gustado que los clásicos se juegan especialmente a mitad de campeonato o más cerca del final por si justamente los rivales están disputando los primeros puestos lo cual le da más trascendencia pero bueno, es una decisión deportiva la verdad que más allá de eso que sí, que esto es como yo les dije en la última entrevista ustedes me preguntaron tu compañero, Ángel, disculpame, no me acuerdo tu nombre mi nombre es Javier Javier, me preguntó, bueno, creo que es que va a haber algún tipo de modificación, dije ninguna en mitad de año quizás corrijan, bueno, más allá que eso es lo que está sucediendo y que en la nota que ustedes tuvieron con los dirigentes de la Liga Escobarense, con Rutinia y con Mileti se vio mucho con mayor claridad por eso me pareció interesante que hablaran con los medios la dirigencia de la Liga Escobarense el titular desde ustedes la culpa es de los clubes la culpa es de los clubes yo por eso les pedí el derecho a réplica haciendo ejercicio de la profesión periodística y les agradezco la coherencia en ese sentido y la responsabilidad que tienen con la comunicación de poder darme este espacio no les quiero sacar mucho tiempo la verdad que el espacio se lo pedí porque quería aclarar dos cosas respecto a lo que dijo sobre todo Alejandro Rutinia Alejandro Rutinia dijo que el club era del secretario de Deportes Rodolfo Pino y eso obviamente además de falaz es insidioso yo quiero mostrarles algo yo no sé si puedo compartir pantalla si se puede ver si yo comparto la pantalla ustedes me lo pueden permitir desde la... sí, sí, compartila nosotros explícanosla porque nosotros no la vamos a poder ver del todo bien pero compartila tranquilo nosotros lo vemos la vamos a ver con un pequeño diferido pero lo vamos a ver perfecto porque es... se las voy narrando lo que la gente ve y lo que ustedes ven es nuestra nota modelo del club la nota modelo del club que utilizamos para las comunicaciones oficiales institucionales fíjense que incluso dice autoridades de la liga coherente bueno, van a leer en el membrete oficial América Fútbol Club fundado el 5 de noviembre del 2005 personería jurídica 30.992 entidad sin fines de lucro nuestro número de puit declarada y atención con esto es muy importante declarada de interés municipal decreto 6.743 ¿por qué digo esto? porque el señor Rutiña dijo que el club era del secretario de deportes el club se fundó en el 2005 lo fundó mi padre desde el Hugo Ernesto Vivero Rutiña lo conocía desde el 2005 hasta el 2011 chicos, funcionó de manera autónoma en el 2011 por su actividad por la importancia de su actividad social para la comunidad de Jodese Cepaz es declarado de interés municipal pasa a ser parte del presupuesto municipal y por una cuestión de organigrama al ser una entidad deportiva por supuesto empezamos a trabajar bajo la órbita de la Secretaría de Deportes en ese entonces comandada por Rodolfo Pino sigue siendo Rodolfo Pino el secretario de deportes felizmente porque la verdad que desde el 2011 para acá hemos trabajado muy bien con Pino y hemos trabajado por esto ya nos conocimos por Pino porque la política funcionó esto lo digo a título personal muchas veces nos quejamos de la dirigencia política porque no hacen las cosas como corresponden y con razón nos quejamos y está bien quejarse bueno cuando hacen las cosas bien hay que decirlo la verdad que en el 2011 Ishi era el intendente y decidió por nuestra actividad social por eso les dije en la nota anterior primero somos dirigentes sociales después somos dirigentes deportivos somos de interés municipal por organigrama trabajamos con la Secretaría de Deportes de José Cepaz el secretario de Deportes Rodolfo Pino no es el club del secretario de Deportes de José Cepaz una aseveración como tal además de temeraria solo se puede explicar por dos cosas ignorancia supina y peligrosa supina y peligrosa o una chicana baja que no sé intentaba hacerle daño a alguien pero nos vemos me vi en la responsabilidad no de continuar esto como una telenovela créanme que no se los juro sino de salir a aclarar esto porque atrás del club hay socios socias padres el secretario de Deportes Rodolfo Pino con el cual felizmente trabajamos desde el 2011 no tenemos nada que ocultar al contrario celebramos el vínculo que tenemos porque funciona la política para eso está la política el América Fútbol Club es un club social y deportivo una entidad sin fines de lucro nosotros no armamos un club para ver si metemos algún jugador por ahí lo vendemos hacemos una platita no estamos en eso no jugamos los que tienen ese modelo institucional pero nosotros no estamos en eso con lo cual la verdad que estamos obligados a esto no quería yo salir a hablar de estas cosas seguir hablando continuar este tema ojalá ojalá que Alejandro Rutinia se rectifique incluso hasta pida disculpas no a mí al muchacho sino a los socios a la socia al secretario de Deportes a la comunidad de José C. Paz que tiene un club de interés municipal declarado por la comunidad de José C. Paz por su actividad social y deportiva a ellos y a ellas se ofendieron y por ellos y por ellas me vi en la obligación de pedirles este derecho a réplica esto por un lado lo segundo quiero responderle a Miletti Miletti dijo si tienen los papeles que lo muestren dijo así los clubes que se quejan si tienen los papeles que lo muestren dijo en la entrevista voy a dejar de compartir pantalla y voy a mostrarles algo que yo se lo pasé el día domingo a la mañana le pido mil disculpas a Ángel porque la verdad que el domingo a la mañana día de descanso lo mandé un mensaje y después me di cuenta yo que la gente no trabaja los domingos tiene razón y que es un laburante y es un laburante del periodismo con todo lo que implica así que le pido disculpas por eso pero en el fragor de la bronca un poco por tener que salir a hablar de estas cosas me le escribí a la mañana este es el certificado de vigencia que alguien me explique ahí está el certificado que alguien me explique vencimiento 30 del 6 del 2023 esto lo hacemos yo le agradezco el espacio porque esto es para nuestros socios nuestras socias nuestra comisión directiva la comunidad de José C. Paz los padres los chicos que nos parieron a preguntar pero che ¿cómo es? en América no tiene papeles ¿cómo es esto? y existen desde hace un montón de tiempo ¿se entiende? este es el problema cuando vos tenés una conducción que por lo menos es irresponsable en las cosas que dice a mí me sorprendió de Miletti mi papá le tenía mucho cariño de hecho era de permanente consulta a mi papá la Sonia se armó preguntándole a Hugo Vivero cómo se fundaba un club cómo había que hacer los trámites administrativos para la personería permanentemente nunca le cobró un peso a mi papá Miletti entonces me sorprende que ese hombre que incluso tiene una muy buena relación con mi hermana que incluso hasta este trámite esto que estoy mostrando ahora el inicio del trámite yo se los dije en la revista anterior si es necesario lo voy a mostrar ojalá que no por eso digo no falten a la verdad mi hermana la presidenta del club se lo informó el día 16 de febrero ¿por qué estamos jugando por un descenso? si América ascendió yo no hablo de los otros clubes América ascendió y tiene los papeles en regla ¿cómo me explican esto? ¿y cuál es la respuesta que te dan a eso? nada 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 chicos nada Javier nada Ángel la respuesta es el fixture el fixture que ahí está que tenemos que jugar el fin de semana con el deportivo José C. Paz el otro club de José C. Paz esa es la respuesta ¿cómo me explican esto? ¿cómo me explican que esto fue comunicado tenemos el whatsapp? el 16 de febrero y en off alguien me dijo me equivoqué con el América y después sale y en la revista dice que muestran los papeles ¿pero qué pasa? ¿cómo están parcial locos? no entendemos nosotros esto de última por eso yo les decía en la revista anterior hay que diseñar instancias institucionales genuinas que funcionen en el tiempo para que estas cosas se corrijan de ahora para adelante lo último que quiero decir nos reclamaban los balances de los últimos dos ejercicios si yo estoy bien si yo estoy ubicado en tiempo y espacio los dos últimos ejercicios son del año 22 y el año 21 ¿no es así? claro bien el año 20 ocurrió irrumpió una pandemia como tal en todo el mundo también en la Argentina que complicó las gestiones presenciales pero no solamente complicó las gestiones presenciales mi papá el fundador del club por entonces vicepresidente se contagió se contagió más o menos el 20 de agosto calculamos la familia se murió el 9 de septiembre mi papá de COVID sin vacunas esta dirigencia es la misma que nos estaba pidiendo sin vacunas en la que hagamos cuestiones presenciales para presentar balance pero les voy a decir algo más porque hay que ser coherente en la vida mi papá se muere y esta conducción de la Díaz Covarense celebró un campeonato no federado o sea no clasificatorio con el nombre de mi papá Hugo Ernesto Vivero bueno chicos en América no lo jugó nosotros no lo jugamos ¿saben? porque en América el club del fundador al cual estaban homenajeando no lo jugó ¿saben por qué no lo jugó? porque en ese momento finales del año 20 principio del 21 consideramos que era un error una actividad presencial nos había muerto y mi papá una actividad presencial sin vacunas esta es la diligencia que te pide los últimos dos ejercicios yo los escuché en la entrevista avisamos por tiempo esto tiene un año y medio bueno hace un año y medio no había vacunas hay que avisar porque no sé si tuvieron la fortuna de no contagiarse salir a la presencialidad y seguir vivos yo me alegro por ellos y por su familia Dios los cuidó algo bueno habrán hecho lamentablemente nosotros no tuvimos la misma suerte papá se contagió con grande y con muchas prevalencias papá era cardíaco y bueno no pudo recuperarse y se murió pero insisto celebraron un campeonato presencial y el América no lo jugó como manera de manifestar que nos parecía un error salir a la competencia en el año en el verano del 21 sin vacunas por más que el campeonato tuviese el nombre de mi padre bien aclarado entonces que el club no es del secretario de deportes sino que el secretario de deportes felizmente nos recibió en el año 2011 como parte de una gestión de muchísimo esfuerzo que tuvo mi papá y que devino en el reconocimiento de interés municipal decreto insisto número atención esto es muy importante decreto número 6.743 entidad declarada de interés municipal por supuesto por una cuestión institucional algo que muchos no no tienen claro por una cuestión de organigrama institucional trabajamos con la autoridad de aplicación secretaria de deportes del municipio de José Cepas secretario Rodolfo Ramizio Pino felizmente gracias a Dios trabajamos con él yo no tengo vergüenza para mí como un tío Pino pudimos hace tantos años imagínense ese chico y hace un hombre de palabras siempre y gestión de Mario Alberto Higgy hay que decirlo intendente Siggi lo vota la gente nos llegó ahí por una dictadura lo votó la gente y la gestión de él él gestionó esto aclarado esto el certificado que estábamos viendo recién el de vigencia con vencimiento 6 del 3 del 2023 aclarado también aclarado también por qué se pudieron haber otras formas al menos en nuestro caso no sé en el caso de otro por qué se puede haber atrasado algún balance que no se atrasó pero por qué pudo haber pasado bueno porque veníamos de una pandemia se pidió el ejercicio 21 el ejercicio 22 bueno costaba hacerlo en ese momento y para atrás hay que ponerse en orden hay que hay que hay que hay que pagarlo etcétera y en todo caso como como bien se dijo una cosa son los clubes nuevos eso también lo dijeron en la entrevista una cosa son los clubes nuevos que llegan sin papel y juegan que tenemos que ver los clubes históricos con eso cómo se puede mezclar todo y confundirlo todo con el atraso de un ejercicio dos ejercicios de clubes históricos en el contexto de la pandemia solamente la mala fe puede confundirlo todo para que no se entienda nada no hay otra forma de explicarlo porque ya hablaron tenía la necesidad de hacer esta aclaración les agradezco muchísimo este silencio respetuoso que han tenido conmigo les agradezco mucho el espacio porque insisto atrás de nosotros como está institucionalizado en nuestro membrete hay una comunidad que está en el distrito de José C. Paz que nos vino a preguntar a esto se lo digo más en criollo ¿tienen papeles? ¿cómo es esto? ¿de quién es el club? ¿cómo es esto? y salir a aclarar cosas porque el responsable de la liga bueno se equivocó vamos a suponer eso se equivocó se fue de boca dijo algo indebido el mismo que después dijo al final de la entrevista que el femenino hizo un papel ejemplar en el federal el mismo que aseveró en la misma entrevista contradiciéndose que la liga escobarense le debe una plaza a la América que la liga escobarense tiene una plaza en el federal femenino gracias a la actuación de la América de nada gracias chicos muy amable por este espacio no, gracias a vos sabés que los micrófonos están siempre abiertos para cualquier tipo de comentario o réplica la verdad que si nos llega algún tipo de mensaje obviamente si alguien de la liga quiere salir a aclarar va a ser bienvenido pero más que bienvenido yo insisto no es la intención hacer esto una novela la intención era bueno pero porque realmente nos preguntamos nosotros la comisión por eso pasaron un par de días ¿qué hacemos? en algún momento pensé hacerlo un poco más formal de hecho estamos hablando con nuestros abogados al respecto ver qué se puede hacer qué no se puede hacer hasta dónde cómo siempre respetando el deportivo los partidos que juegan nosotros creemos mi papá cree en eso mi hermana cree en eso yo creo en eso los partidos que juegan donde estés en la zona que estés hay que jugar el partido pero bueno después el resto hay quebrarlo porque son precedentes peligrosos y siempre hablando de lo institucional es peligroso uno deja pasar ciertas cosas y bueno cuando se dejan pasar hay algo que se llama derecho a jurisprudencia y la jurisprudencia plantea interpretar las normas en una dirección y nadie reclama bueno de alguna manera estás dando el ok está más que claro está perfecto gracias no, a ustedes a Javier Ángel siempre por el contacto y el respeto ha sido un gusto los sigo los estoy estamos sumiando porque cada vez que tienen algo que ver con la liga mucha mucha repercusión así que les agradezco y los felicito nuevamente por tener esta responsabilidad con la comunicación el gol si es gol no es gol siempre hay que hablar de eso hay que hablar si fue outside no fue falta fue penal pero también de estas cosas es muy importante para los clubes gracias ahora son Patricio que estamos en comunicación adiós